El 2020 fue un año de retrocesos en materia de derechos humanos y de violaciones a estos, especialmente en el contexto de la pandemia de coronavirus. Es lo que opina el exprocurador de derechos humanos del país, David Morales. Tuvimos políticas públicas desde el gobierno caracterizadas por violaciones a los derechos humanos. Hubo una política clara de detenciones arbitrarias sistemáticas en el marco de las cuarentenas que fueron ordenadas al margen de la legalidad. Entre marzo y julio de 2020, los salvadoreños estuvieron bajo una cuarentena obligatoria para contener los contagios de la pandemia. Sin embargo, esta medida implicaba la detención de las personas que supuestamente no respetaban la disposición, quienes eran llevados a centros de contención instalados por el gobierno, lo que violentó sus derechos, según diversos defensores de los mismos. A criterio de Morales, en el 2020 también hubo graves retrocesos en materia de transparencia. Se ha violentado sistemáticamente la ley de acceso a la información pública. Prácticamente se ha caído en una situación en la que las diferentes oficinas gubernamentales de información la niegan. Morales dijo que se destaca como elemento muy positivo la reducción de homicidios en general. El Salvador cerró el año con 1.322 homicidios, aproximadamente un 45% menos de los que registraron en 2019. Aunque para la exprocuradora es un factor positivo la disminución de homicidios, también lo cuestiona, por investigaciones periodísticas de que podría estar detrás de un pacto del gobierno con las cúpulas de las estructuras criminales. Según Morales, hay expresiones de preocupación a nivel internacional por lo que está sucediendo con los derechos humanos en El Salvador.